Por cierto, mire el socavón que se ha formado en la 16 de septiembre a la altura de la 19 Poniente. Ahí, repentinamente, el pavimento se hundió. Hizo que un camión de materiales quedara atorado. Debido a esto, ya comenzaron a realizarse las labores de reparación y de sustitución del colector pluvial, que era muy viejo, y por ello el piso terminó por colapsarse, circule con precaución, ya que el paso está cerrado sobre la 16 de septiembre, entre 19 y 21 Oriente. Los trabajos van a concluir el próximo sábado.